WELTER ¿Qué? Vamos a ver el Facebook ¿Viste que yo pedí a la gente que nos mandaran fotos? Bueno, mirá la foto que nos mandaron A ver, póngame el Facebook, señor director Póngame el Facebook, señor director Ahí está Soy Andrea Cecilia López Me gusta su programa Yo también soy especial Ahora estoy por terminar el bachillerato Y soy de Villa Unión La Rioja Ahí va, la siguiente por favor Excelente programa Verónica Ferrando dice Excelente programa Lo seguimos desde Mendoza hace 6 años Cuando la vida nos mostró la otra cara de la moneda Y empezamos a luchar por abrir caminos para la inclusión Nuestra hija Candel padece de osteogénesis imperfecta Gracias por acompañarnos Mandé un beso para Mendoza WELTER Para la gente de Mendoza Un beso Ana Rosa Melgarejo No dice nada, manda foto Que está Ana, la profesora Juli Julieta Julieta Y unos invitados del contacto A ver, la siguiente por favor Carolina Peralta Saludos a Walter y Melina desde Bahía Blanca Epa Vicentino, Máximo y Carolina Esta foto con Meli en Mendoza Ah, mirá, esta fue Melina Mendoza Sí, mirá, mirá ¿Cómo andan recorriendo el país las asistentes? Sí, todavía no Cianicuamante Dice excelente programa y manda foto Y la siguiente, a ver Marina Mercedes del Giudice Dice con Rami Con Rami, ese Ramiro, ¿no? No, Ramiro Ahí está Rami La siguiente Por favor Bianca Abigail Gutiérrez De Quilmes ¿Eh? Y arriba dice Bueno, el otro nombre Nancy Baez También Bueno, sigan ¿Hay más fotos? ¿Tenemos más fotos? ¿Tenemos más fotos? Ahí está Aquí está Julieta Vaca Gracias por hacer esto por Julieta Dice Ah, bien, bien, bien Muchas gracias a ustedes por mandarnos Ah, y otra foto Floppy Raca Este es mi hermano Y nuestra razón de vivir René Eduardo Raca Te amamos, dice Este es el René Les mandamos un beso a todos Sigan mandándonos fotos Vamos a... Que nos sigan mandando fotos Sí, fotos Sigamos mandando fotos Nosotros sigamos mandando saludos Y ahora vos Andá y decíle al director ahí A esa cámara Decíle que vamos al Rincón de Alte Eh, director Vamos a poner El Rincón de Alte Y acá en el Rincón Chalo tenemos a Pancho, a Francisco Vestido de invernal total De otoño De otoño Para el cuento de otoño Sí, les quería agradecer Esto lo hicieron en el taller de escenografía Que yo tengo un taller de escenografía En un instituto Que se llama Instituto La Flor Y les quería agradecer a todos los chicos Del taller de cuentos y escenografía Que hicieron la terminación Y nos van a seguir ayudando A hacer la terminación De los trabajos que hacemos allá Yo me los llevo al taller Y los chicos del Instituto La Flor Los van terminando Así que O sea que ellos los visten Los terminan de hacer Claro Porque también están estos panchos Los que tienen los chicos también terminados Que son distintas cosas de... Porque son escenas Ya le agradecían a los chicos, ¿no? Sí, ya le agradecían A los chicos de la flor Me voy a sentar acá yo Qué lindo A ver, cuente ¿Y cuándo se viene el cuento? Yo me voy a sentar acá A ver, bueno A ver, cuente Me voy a sentar acá Porque voy a saludar a Estefanía ¿Cómo te va Estefanía? Bien Estefanía Romero Es de una ONG Que se llama Esperanza Hoy y Siempre ¿Verdad? Sí, la presidenta Vos sos la presidenta Contame qué hacen ustedes Ella vino a ver el programa Entonces quería ya que está Que venga a cámara Y nos cuente qué es lo que hace la ONG ¿Qué hacen? Bueno, la ONG funciona en la norma de Zamora Y asesora sobre discapacidad Sobre todo lo que es los trámites del certificado Las fases A la vez tenemos un merendero Que van los chicos con discapacidad Y convencionales Hacer moniquería country Bueno, mamás peluquería Y se hacen charlas en las escuelas Sobre lo que es inclusión De los chicos con discapacidad El año pasado hicimos una charla De lo que es mi hormigoceles Que es mi enfermedad Espina bífida Y bueno Se van haciendo diferentes charlas Ok, ¿Dónde queda? En Loma de Zamora Dame dirección Y para IR 4, 7, 6 Ok En algún momento En algún momento Vamos a mandar una cámara Y hacemos una nota Dale Y gracias por venir Gracias a vos Desde acá, desde acá chiquitito Bajito, bajito, bajito Abajito Vamos a mandar esa besa Un beso a Juli que la operaron Le mandamos un beso a Juli Que también tiene Juli tiene miedo Meningoceles también Exacto Nuestra asistente también Exactamente Le mandamos un beso grande A Juli y a Vanessa Que es su mamá Los queremos mucho, 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 mucho Y nos vamos a encontrar el sábado que viene A las 10 de la mañana De la mañana Y entonces, Walter, ¿Por dónde? Por la televisión pública Por... Argentina ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te acordó! ¡Te acordó! ¡Chao, chao, chao! ¡Bien! ¡Bien!